¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vengo a traeros el vídeo del pedido del catálogo número 1 de Oriflame. En este vídeo me voy a centrar sobre todo en los productos y al finalizar os enseñaré el catálogo número 2, que ya lo tengo por aquí, ¿vale? Y nada, pues si queréis saber cuáles son los productos que he cogido en esta ocasión, quedaros y seguid viendo este vídeo. Comenzamos, como os he dicho, por los productos y tengo que enseñaros nuevamente dos de los jabones en barra de la colección nueva de Navidad que vino en el catálogo anterior, que es la Cranberry & Black Tea. Son dos, ya lo visteis y la ves anterior, puesto que no lo voy a sacar. Entonces, los dejamos por aquí. Y como siempre, os dejo todos los links o precios, etc. abajo en la descripción del vídeo. Tenemos en este caso, como os comentaba en el vídeo anterior del último pedido que hice, esta es la crema, digamos, original de Milk & Honey. La anterior, como ya sabéis, es una edición limitada de Navidad, que venía pues con su... el botecito en dorado y la tapa en negra, creo recordar, o bueno, ya lo visteis. En este caso, esta es la original, la que siempre ha habido en el catálogo y es, bueno, pues el botecito es totalmente transparente y lo que es la tapa en un tono crudo, en un tono así color beige. Y bueno, viene sellada, entonces no os puedo enseñar la textura, pero aquellos que conocéis Oriflaine, seguramente si la habéis probado, sabéis que es una textura bastante ligerita, pero que a la vez hidrata muy bien. Y bueno, pues esta es la Milk & Honey y os recomiendo que si tenéis opción de olerla, la oláis porque... súper bien. Huele genial. Por otro lado, tenemos esto de aquí que es para los pies, es un tratamiento anti... eh... durezas. No, es para talones agrietados, ¿vale? No estaba segura, es para talones agrietados y dice que contiene como minerales o algo así. Esto se utiliza, pues me imagino, por las noches, ¿vale? Aquí pone solo crema para los pies, pero os lo ponéis por las noches, os ponéis un calcetín, porque así con ayuda del calor siempre va a penetrar mejor la crema. Y bueno, es de la gama Fit Up Advance, dicen que va muy bien este tipo de productos, también el anti-durezas, que es el que yo pensaba que era, dicen que va también bastante bien y que hace bastante efecto, así que... lo dicho, pues habrá que probarlo. Bueno, aquí tenemos la fragancia Miss Charming, que es una especie de Body Splash, o bueno, sí, como... sí, es una fragancia Miss, en este caso, es, bueno, pues una bruma, digamos, para... pues después de la ducha o cosas así. Y bueno, no puedo abrirla, ya sabéis el motivo. Esta salía bastante bien de precio, contiene 75 mililitros y nada, creo que para probar también, pues está bastante bien. En este catálogo, bueno, yo me he pedido estas toallas de aquí, es un set, que vienen dos toallas, una es como para el cuerpo y otra es más pequeñita, no sé si para envolvernos el cabello o para el rostro. Así que la vamos... lo vamos a abrir, lo vamos a comprobar, porque no la he sacado de su envase todavía, ni la he querido quitar. La verdad es que vienen súper monas, por eso también me ha dado un poquito de penita, porque vienen muy bien presentadas, ya podéis ver. Y bueno, pero... quiero ver el tamaño que tiene, porque de todas formas yo, pues sí que las voy a utilizar. No las voy a dejar de adorno, ni mucho menos. Vienen bastante bien sujetas, porque aquí trae un nudo que no puedo quitar. Ahora, aquí tenemos enlacitos, y sí, creo que va a ser tamaño facial, en este caso. Sí, no es de las que nos podemos poner como turbante. ¿Vale? Es una pequeñita que yo seguramente, bueno, pues la podemos poner en el vídeo, por ejemplo, o para lavarnos el rostro, que será para lo que yo la utilice. Por supuesto, antes de utilizarla, le daré un lavado, y esta sí que la podemos utilizar para el cuerpo, que es bastante grande, como podéis ver. A ver, no es la típica súper grande, pero la podemos utilizar perfectamente para secarnos el cuerpo. Así que estas dos, pues yo me las pedí, que venían, pues si hacíamos un pedido en todo el catálogo, a lo mejor de 20 euros, te salían a lo mejor, pues no sé si a 12 o 13 euros, no me acuerdo bien. Ya os digo, lo dejaré abajo, porque quedan creo que un día o dos para finalizar el catálogo número uno. Así que yo os aconsejo que vayáis ya mirando las cositas que vais a hacer de pedido. Y ya, bueno, nos quedan 3 o 4 productos. Yo también he querido probar en esta ocasión esta espuma para el cabello, es la Style Smart. Y dice que, bueno, pues tiene 24 horas de sujeción, vamos, de de estabilidad en el... No sé si eso es viable, pero vamos. Que, bueno, tiene 24 horas como para tener el peinado intacto, vamos a decirlo así. Contiene provitamina B5, dice que es fórmula non-sticky, es para todo tipo de cabello, es decir, que no especifica que sea solo para cabello rizado, sino que me imagino que también ayudará a darle volumen al pelo. En fin, la estaremos probando y es de la nueva línea, digamos, que ha sacado Oriflent para el pelo. Es la Hair X Advanced Care, aunque yo creo que esta gama ya estaba, pero han añadido como más productos. O lo han reformulado o algo así ha pasado. Tenemos de Jordani Gold el Elixir, este es el Youthful Radiance Elixir Primer, lo podemos utilizar, ya os dije en una ocasión, tanto como tratamiento, iluminador, como antes de la base de maquillaje. Bueno, pues el botecito transparente que contiene como una especie de serum, vamos a llamarlo, ¿vale? Con partículitas, pues que al contacto con la luz no iluminan el rostro. Pero, tengo que decir que no tiene partículas de purpurina ni nada por el estilo. De la gama Diamond Cellular tenemos este producto, que es el Night Restorative Treatment es un tratamiento para la noche. Digamos que es como una especie de serum. Sí, es un serum o yo diría que casi que la podemos utilizar como crema, crema hidratante, depende también del tipo de piel que tengamos. A ver, voy a ver qué pone por aquí. Serum perfeccionador de noche. Vale, o sea que va justo antes de la crema de noche, ¿vale? Tiene 30 mililitros y bueno, pues yo no lo he probado nunca porque tampoco es para mi tipo de piel. Es para, creo que esta gama está indicada para personas mayores de 35 años o cosas así o 40. Entonces, bueno, en verdad eso no es lo de menos porque nuestra edad no quiere decir nada para que podamos utilizar ciertas cremas o no utilizarlas, ¿vale? Porque yo he utilizado cremas a lo mejor que están indicadas para más edad cuando a lo mejor mi tipo de piel pues le va bien. Si la textura le va bien, no hay problema. Y en este caso tenemos un delineador de labios que es el Color Stylish Ultimate Lip Liner de la gama de One en el tono si es que se ve en el tono Graceful Nude 41-147 Es un tono así muy bajito como Nude más tirando a rosado es retráctil no puedo haceros swatch ¿vale? pero es un tono no sé si podéis ver ahí en el lápiz lo que es el 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 digamos el recipiente y bueno pues este sería el último producto ¿vale? y ya os voy a enseñar el catálogo número 2 si no tiro las cosas que están por aquí que sería este de aquí que está el periodo ¿vale? es desde el día 17 de enero hasta el 5 de febrero ¿vale? es este en la contraportada tenemos la crema universal que es de aceite de rosa del ecuador cera de abeja y vitamina E a 4,99 y bueno pues nada echadle un vistazo si tenéis oportunidad y nada más esto sería todo por el vídeo del pedido de este catálogo número 1 el primer catálogo del año espero que os haya gustado ha sido cortito pero bueno nada nos vemos en el próximo vídeo y os recuerdo que bueno en vídeos anteriores me comunicasteis por redes sociales que tenía desconectados los desactivados en este caso los comentarios es por el tema de la protección de datos para los niños en fin hay nuevas políticas en youtube y a veces pues si activamos el tema de que los vídeos sean para niños o no lo sean pues a lo mejor te desactivan los comentarios pero en este caso bueno pues ya lo he solucionado o al menos eso creo si hay algún problema más pues nada como siempre me contactáis si bien podéis por redes sociales pues por ahí y me avisáis y nada muchísimas gracias por comentarme por contactarme por cualquiera de mis redes sociales y si aún no lo habéis hecho pues por supuesto os dirijo hacia ellas las tenéis tanto en la caja de descripción como al comienzo del vídeo un abrazo enorme y nos vemos como he dicho en el próximo vídeo chao lucha chau 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 Gracias.